La Secretaría de Vinculación del Comité Directivo Estatal del PRI, Denis Pérez Rodríguez, afirmó que la conmemoración del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana es una muestra clara de orgullo que sentimos los priistas de representar y preservar los ideales y el proyecto de nación emanados de la Revolución Mexicana. En una ceremonia realizada en la sede de este instituto político, señaló que el PRI mantiene su convicción de representar políticamente los principios de justicia social, progreso y no reelección. Ante representantes de los sectores del partido y secretarios del Comité Estatal, encabezados por el presidente del partido en la entidad, Francisco Torres Rivas, la Secretaría de Vinculación del Comité Directivo Estatal PRIista, también afirmó que hoy ven con preocupación cómo desde el centro del país tratan de reescribir la historia de México. En un franco retroceso, al destacar la figura de una sola persona, en lugar de enaltecer la gran nación que tienen los mexicanos. Y agregó que los mexicanos somos testigos de cómo están intentando echar abajo las instituciones que se han creado, pasando incluso por encima del Pacto Federal, centralizando los recursos, decisiones políticas, programas y acciones de gobierno. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión.